buenos días buenos días chicas cómo están cómo amanecen feliz tarde o noche aquí ya está hoy lista yo con más o menos lista para llevar a anthony a la escuela ya vamos para allá de una ponerle sí bueno chicas no sé si sienten el aire que ha anunciado agua miren cómo está el tiempo llevo días el fin de semana salí compartida en familia ayer estuve tranquilita en la casa haciendo algunas cosas para el proyecto entonces hoy lunes decidí grabar porque ya las extrañaba pero miren ese tiempo miren ese tiempo miren ese cielo vamos al store vamos a ver si me da tiempo porque el fin de semana estuve recogiendo unas cositas miren las cajas allí y vendiendo también en postmark síganme por instagram porque después no se enteran de nada miren las cajitas allí van y una que se me quedó ¡Gracias! Ya dejé a Antonio en la escuela y aquí estoy en el correo esperando que abran para dejar las cajitas El día de hoy está un poco gris pero no importa, no importa, vamos a grabar Tengo bastantes cositas que hacer hoy Ahora cuando llegue a la casa, la casa está hecha un desastre Vamos a atender la cama, organizar un poquito El fin de semana hice un día aquí maravilloso, espectacular Pero no pude grabarles Entonces ya empezó la semana y ya quiero estar activa con ustedes Desde el último video que les compartí Ayer estuve a casa de mi mamá y les había dicho que estaban haciendo el portal Ya casi está listo y ha quedado tan hermoso Se ve tan bonito Voy a dejarles una foto por aquí para que vean qué bonito está el portal Entonces chicas, les decía que ayer el sábado fuimos a un baby shower De unas amistades de nosotros y Anthony se divirtió muchísimo, muchísimo Lo compartí por Instagram Pero como había tantas personas A mí me dio pena grabar Porque en ocasiones todo el mundo no quiere salir en los videos Yo me lavé el cabello Y no sé si es que el cerquillo ya está demasiado largo O que ya se me mete aquí en los ojos Mañana martes un día super nice Les voy a grabar también Porque mañana viene mi hermana Y nos vamos a pasar la mañana juntas Después de tanto tiempo tengo que hacer appointment con ella Y les voy a grabar todo lo que vamos a hacer Voy a entrar aquí y enseguida estoy con ustedes Mujeres y ustedes dirán Nadie tiene un pacto con Walmart Tengo que venir Ya iba para la casa Que dejé las cajitas Y recibí un mensaje Que tenía el refil del medicamento Por tercera vez Porque cada vez que paso por aquí Se me olvida chicas Entonces voy directo A buscar el refil Vamos para allá Yo creo que hoy Yo no voy a poder hacer lo que quería hacer Pero bueno no pasa nada Chicas mías El blog en el carro Miren que coloradita estoy Bueno El refil Que vine a buscar aquí a Walmart Es el de la pastilla de la presión Que ya me tocaba Porque a mi me lo mandan por 6 meses Y pensé que era otro medicamento Pero no Ya lo recogí Vamos para la casa Espero que no llueva Y el día se mantenga así A ver que podemos hacer Porque yo había compartido Con las chicas De Instagram En hacer un live hoy Pero Van a dar las 10 de la mañana Chicas Vamos vamos Mujeres Ya llegué aquí A la casa Y hay una cantidad No sé si notan allí De poli De poli Vengo a coger Las cositas Miren le compré al negro Una lonchera nueva Para su camión Porque la otra estaba En la destrucción Ay Dios mío Ahorita se iba caminando Sola De viaje Y aquí tengo la cajita Para el otro paquete Que se me Que no pude mandar Que se me quedó Mujeres 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con lo que es un poquito las toallas azules que tengo allí Disculpen si estoy un poco sofocada pero como ando limpiando Quiero terminar y ya van a dar las 11 chicas ¡Suscríbete al canal! 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 cuidar pero bueno voy a recogerlo y si algo le grabo un poquito más hoy he estado en la mañana haciendo chicas muchas muchas cosas mañana el blog de mañana martes va a ser más entretenido voy a salir con mi hermana y siempre que salgo con ella voy a diferentes lugares y voy a estar haciéndome el botox a eso es lo que voy a salir entonces se los voy a compartir un poquito en el blog yo nunca compartido por acá cuando me pongo el botox me lo pongo nada más en esta parte de aquí y ya me toca perdí la cita la otra vez pero ya estoy retrasada quiero que vean miren ahora me salen esas líneas pero cuando yo me lo ponga no se ve nada vamos a recoger a mi negrito listas